Muy buenas tardes sónicos, soy Pablo Bolívar y os doy la bienvenida una semana más al 7 millas radio show aquí en Ibiza Sónica Radio en el programa de hoy os presento el nuevo release de esta semana un release que he hecho junto a Pablo Sánchez y que lleva una remezla loquísima de FKMash el invitado de esta semana directo desde Sudáfrica esto que escuchas es Just The Way y es uno de los tracks originales que forman el EP hola hola sonicos i hope you are doing well welcome another week to the 7 millas radio show in Ibiza Sónica in this show I'm super happy to welcome FKMash from Sudáfrica he's delivering a crazy DJ mix and also a super remix of one of the tracks of this release and now you are listening Just The Way one of the tracks of the release I hope you like it and isla Mха y where are you their no insult zu Gracias por ver el video. 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 Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 I recommend you to check FKA Mask Productions are from another world. Super clean. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 One night One night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! One night ¡Suscríbete al canal! One night One night One night One night ¡Suscríbete al canal! One night One night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! One night ¡Suscríbete al canal! One night One night ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. DJ set by FKMS. Another war. I told you. I told you. Just check. His productions are amazing. Nothing more, guys. This was a super fresh radio show. I hope you like it. And see you in a couple of weeks. Take care, guys. And enjoy every week. See you soon.